¿Qué es el club Torre Sociedad Deportiva? Y hacer patente de la larga trayectoria que lleva, desde 1929, donde ya empezó a organizar torneos de infantiles y tal, aunque federativamente no empezó a competir hasta los años 40 aproximadamente. Es un club que en principio estaba muy circunstrito a la zona de la torre. Efectivamente, en Coruña se da una circunstancia peculiar dentro del fútbol nacional, del deporte nacional, que se arrastra de esa época. Es de los pocos sitios, no ha habido muchos sitios donde han podido conservar ese esquema de fútbol de barrio que había antiguamente. En esa época nacía el equipo de la Gaiteira, el equipo del Torre, el equipo de Ciudad Escolar, equipos de las distintas zonas de la ciudad que marcaba un espíritu de barrio muy fuerte, que diríamos que era la identificación del barrio. Y eso se ha podido conservar, gracias a que se creó hace aproximadamente unos 30 años, una asociación que nos ha dado la vida. Es como un colchón de nuevo, para que muchos equipos, muchos clubes como nosotros, en torno a unos 30, hayamos podido llegar hasta aquí. Porque si no, se hubieran quedado por el camino muchos, por no decir todos, y gracias a que el interés municipal en que eso se conservara, es probable que nacieran otros nuevos, pero esos equipos con tanta solera, esos clubes con tanta solera, se han podido mantener gracias a la FAC, a la Asociación de Fútbol Aficionado de la Coroña. Y gracias a que también se dotó de algo de medios de financiación para que la asociación funcionara y para que a su vez ayudara a los clubes con las muchísimas y altas cargas que conlleva mantener un club local, el mantenimiento del local, las fichas federativas que supone cada jugador, los arbitrajes, la organización en sí, desplazamientos, con lo cual es un alto coste en esfuerzo y en dinero, y que de no ser por este apoyo, y de otras instituciones también, pues seguramente no habríamos llegado hasta aquí. Y digo que el Club Torre de aquella época, nacido en un barrio tan popular y tan tradicional, sobre todo en aquella época de casi principios de siglo, se puede decir, en el primer tercio del siglo XX, con unas circunstancias muy tal, se ha habido la guerra por medio, ha habido una problemática social, pues de que se pasaban necesidades. Una vez me comentaba un señor muy mayor, cuando yo cogí la presidencia, me quedé con aquella anécdota que al principio me impactó y que era uno de los buenos que había tenido el Torre, porque el Torre llegó a ser campeón de Galicia de aficionados, ha estado a un buen nivel en todos aquellos primeros años, tiene un muy buen equipo, y este hombre me comentaba que él fichara por el Torre, que estaban otros equipos, porque era el único equipo, el único club que daba el bocadillo. Y me quedé con la frase que me inventó, de cómo es eso, que hoy en día a lo mejor es un tema menor, que no le damos importancia, pero si nos trasladamos a la época del hambre, digamos, un bocadillo era la leche. Entonces, en todas estas cocinias, pues mira, empezamos a pagar con eso, con bocadillos. Y digo, bueno, que la historia es larga, ha empezado con muchísima gente, ha quedado por el camino, mucha gente ha ido haciendo relevos, yo ahora llevo 20 años, y hasta aquí llegamos, hasta el 90 aniversario, esperamos llegar al 100, también esperamos que alguien me releve, que ya hay un cierto abrotamiento, y pues creo que el club vivirá mucho más, porque eso, porque tiene los pies en el barrio, aunque ahora, pues nuestra cosmografía es toda la ciudad y la comarca, como es la de la mayoría de los clubes. Aunque estés asentado en un barrio, como estamos nosotros, con la sede y todo, en principio los jugadores vienen de toda la ciudad y de la comarca, del Burgo, de donde sea. Y ya vamos a categorías más altas, pues vienen incluso de otros países. ¿En qué condiciones te encontraste el club hace 20 años, cuando me ha acercado? Pues cuando me ha acercado, la verdad que el panorama era muy penoso. Los locales sociales, de la mayoría de los clubes son paso hoy en día, pero no tanto en aquella época, que era una época también de crisis, sobre el año 2000, pero una época de crisis de los equipos me refiero. El local se había quedado obsoleto, poco atractivo para la gente de la zona, y entonces, local, digamos, viejo, obsoleto. El barrio se convirtió en zona de mayores, sobre todo. La dificultad económica que estrangulaba el club y tal, hacía que en una semana aproximadamente se desaparecía. Empezaron a salir noticias en la prensa de que un club de esta solera estaba en dificultades, dado que no había interés por tomar el relevo en la presidencia. Con lo cual, la persona que llevaba, también llevaba unos años, un 10 en aquel momento, y estaba agotada, quería dar relevo, los socios nadie se atrevía a dar el paso adelante. Nosotros estábamos intentando, a través de la Peña Deportivista Internacional, crear un equipo nuevo y cambiamos de estrategia. En vez de crear un equipo nuevo, echamos mano de uno que está en dificultades, que tiene una solera, que tiene un asentamiento en un barrio, y que, a fin y a cabo, representa a toda la ciudad, y a través de su símbolo principal, que es la torre, no solo del barrio, sino de su símbolo, la enseña de la ciudad que se llama. O sea, que coges el club, digamos, que a punto de extinguirse, ¿y en qué condiciones estaba 20 años después? Vuelvo un poquito a ese inicio, porque, aparte del local, ni los trofeos estaban en buen mantenimiento, no quedaban casi jugadores, estaban todos los trofeos osidados, los trofeos valiosos, no porque fueran de plata ni nada de eso, sino porque eran de campeonatos importantes, que tenían las peanas totalmente pelejadas, bueno, en fin. Y unas camisetas viejas y siete jugadores de aficionados que quedaban, que ya no quedaban más. Y reconstruir todo eso ha llevado todo este tiempo, estos 20 años nos hemos empeñado en crear una escuela de fútbol de base, darle vitalidad al club, precisamente a través de los niños, que son la fuerza de la juventud, la fuerza vital que mantiene todas las instituciones, especialmente los equipos de deportes, en particular del fútbol, y hemos conseguido tener ahora mismo, crear una estructura de 14 equipos, más de 300 jugadores, 315, por ejemplo, nos dejó la federación hace poco, y además abarcando todos los estadios en la fase de iniciación, que es hasta los seis años, tres, cuatro, cinco años, tenemos en varios colegios escuela de iniciación, luego la categoría pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, modestos, veteranos y femeninos, nos metimos en todos los charcos, se puede decir, y bueno, peleando con distintos niveles de éxito, hemos estado, por ejemplo, fuimos uno de los equipos pioneros de la ciudad, que empezó con el fútbol femenino, que he puesto a poder crear equipo de fútbol femenino, y hemos llegado a estar en primera, y bueno, y ahora nos toca, estamos precisamente al revés, por abajo, peleando, para subsistir con el equipo, porque bueno, ha habido algún cambio de entrenador, que bueno, ha hecho mucho daño, estas circunstancias internas de los clubes, que no vamos a entrar ahí, porque quizás es la parte más engorrosa y más fea, la de la gestión diaria, de mucha problemática, tipo entrenadores, con los otros clubes también, a pesar de ser asociados y hermanos, y colaboramos en muchísimas cosas, nos tenemos que pelear por los mismos campos, por los mismos elementos, entonces hay una competencia ahí fuerte, y la verdad que a veces cuesta mantener eso, la armonía, porque es una competencia muy directa, los campos son muy escasos, estamos en una ciudad que tiene en torno a 5.000 fichas de fútbol, y de chavales, y entonces, pues con decirte que la Coruña tiene 13 campos, y Vigo tenía un plan, una ciudad similar a la nuestra, tenía un plan este año de renovar 29, renovar 29, nosotros tenemos unos 13 mal conservados, y dicho sea de paso, para quien tenga la responsabilidad también, hay algún campo nuevo, pero que no ha solucionado el problema, hay algunos que se han empantanado, que se estaba tratando de hacer, como de iris, y se está en consecuencias diversas, no ha salido, no se han quitado de la grela para ampliar la estrella de provincia, y entonces, pues hemos ido un poco hacia atrás. ¿Cualquier actividad que se hace con niños es una actividad formativa y educativa? ¿Qué valores defiende el Club Torre? El deporte en general, en particular el fútbol, es un instrumento muy interesante, muy válido, para potenciar valores que algunos están en desuso, en la sociedad parece que van en retroceso, y que son vitales para que la buena formación, sobre todo de la juventud, de los niños y de los jóvenes, para que tengan una actividad sana, una actividad física, combaten la vida sedentaria, que genera también problemas de salud incluso, y también de relación con los demás, por lo cual, al ser una actividad al aire libre, una actividad física, y también una actividad al mismo tiempo social, interrelaciona, crea amistades, crea lazos, y potencia valores como el de la amistad, el de la unidad, el del sacrificio, que también el de esfuerzo, lo hemos dicho, que es algo donde a veces ya veo que picamos un poquito, quizás los niños tratamos de dárselo todo, y a veces todo hecho, y que creo que a lo mejor es un error, sobre todo los que hemos, en otra época hemos tenido que pelear un poquito más, desde jóvenes hemos salido a la calle buscando la vida, entonces, hoy hay un proteccionismo, creo que excesivo a veces, por parte de los padres, somos en general todos, todos queremos que nuestros hijos sean, este es lo mejor posible, y dárselo todo, y como los que venimos de los tratados, cuando no teníamos muchos medios, y queremos que nuestros hijos no falten de nada, y a veces vemos en exceso cosas equivocadas, no puede ser, pues eso, pues mucha videoconsola, muchas cosas, hoy en día los jóvenes tienen muchas cosas, en qué divertirse, en qué distraerse, y no todas son del todo saludables, y el deporte desde luego es la antítesis de eso, es realmente crear dinámicas de grupo, hace que los jóvenes tengan actividad, pasión, digamos, tienen muchas, luego nosotros aún potenciamos valores extras, como puede ser, por supuesto, el de la igualdad, que es fundamental, tratamos de integrar a niños de distintos colectivos, que no tienen muchas oportunidades, a lo mejor de llegar, por muchas razones, a ser sociales, y tal, puede ser falta de medios, para pagar unas cuotas, o falta de, o de orígenes, donde no, el deporte no es una, originarios, donde el deporte a lo mejor no es una cosa muy potenciada, muy, muy, muy fácil, en los países, y también, bueno, de la solidaridad, de la amistad, son valores que son importantes conservar y potenciar, luego, pues sobre todo el de la solidaridad, de la solidaridad, hacemos un gran esfuerzo, les tenemos todo el año activos, en torneos solidarios, como el que vamos a celebrar pronto, donde el club se incluye en causas sociales, como por ejemplo, ayuda a la Asociación de Enfermedades Raras, el Banco de Alimentos, entonces, ellos respiran de todo esa, de todo ese espíritu colectivo, y participan, pues, recopentando, y exportando tapones de plástico, que es una cosa, que en principio, es un desecho, y que juntamos millones de tapones, y pagamos, terminamos financiando, si no totalmente, en parte, junto con otras asociaciones, pues, tratamientos, que a veces son caros, y es caso, que la seguridad social, por ejemplo, no cubre, o sillas de ruedas, o otros elementos, que necesitan personas, que tienen dificultades de movilidad, etcétera, entonces, esto me parece, que ya es, digamos, la guinda de pastel, donde además, les enseñamos a que, vean otras realidades, hacemos donativos también, a escuelas, del tercer mundo, sobre todo, en Senegal, en Dakar, y en Yen, y en varios, barrios, digamos, de la periferia de Dakar, como es Belén, y que, bueno, tener unas fotos, unas tantas nombres bonitas, un montón de niños, de color, como la uniformidad del Club Torre, en la playa de Dakar, por ejemplo, 40 o 50 niños, pues, a nosotros, nos orgullece mucho, nos hace muy felices ver, que todavía esa ropa, que ya nosotros le hemos dejado, esa, todavía tienes una segunda vida, y que nos, bueno, nos la reciben con un cariño tremendo, hacen equipos, incluso con nombres del Torre, nombres de otros equipos, están colaborando, una liga allí local, y, bueno, como si fuéramos un grande, siendo un modesto, muy modesto, pero que, a veces, pues, la voluntad puede un poquito más, que la capacidad. Dentro de vuestro trabajo social, vosotros os habéis sumado a esta segunda marcha mundial, por la paz y la no violencia, si no me equivoco, con tres torneos. Sí, tenemos una, como decía antes, esa, marcado carácter social, aparte del tema deportivo y competitivo, por supuesto, con todos nuestros equipos, en sus diferentes categorías, pero hemos, a lo largo del año, vamos haciendo una serie de actividades, de carácter social, y, como no, no podíamos dejar pasar la oportunidad de un evento tan importante y, sobre todo, tan significativo, como es la potenciación de la paz y de la no violencia, dos elementos básicos, fundamentales, para el desarrollo humano, porque es uno de los valores fundamentales, como puede ser, junto con la libertad, quizá, de los más, el más importante, porque a partir de la paz y de la estabilidad, la gente empieza a crear. Es importante también combatir otras necesidades, el hambre, siempre tiene que con el hambre no se puede pensar muy, muy, muy fluidamente y esas cosas, pero con un, si un individuo no tiene libertad o no tiene paz, realmente está coartado y está mutilado para su desarrollo social como persona y tal, en todo lo que intente hacer. Entonces, este bien tan, digamos, sagrado, tan importante que supone la paz, pues nosotros, ya que tenemos un carácter muy marcado dentro del club, un carácter social, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de sumarnos, de adherirnos a esta causa, que además, a nivel global y que creo que, bueno, se está haciendo en muchas partes del mundo y muchas cosas y son pequeños graditos de arena que van sumando una pequeña montaña que esperemos que sea, que tenga un efecto multiplicador en el futuro para que las nuevas generaciones vayan puliendo esos defectos que tenemos los mayores ya de estar, pues a veces, discutiendo, a veces, por cosas no tan importantes y otras veces, pues causas que han marcado ya las guerras desde el principio de la humanidad. lucha por los recursos, por las fronteras, por la diferencia racial, por muchas cosas que tenemos que ir superando en el siglo XXI. Yo ya esperaba estar a estas alturas mucho mejor. En algún momento de la política, por ejemplo, de unos años atrás, parecía que se encaminaba al encauce de todos los conflictos políticos y militares hacia la solución pacífica y se empezaron a dar pasos muy importantes en muchos conflictos. De hecho, muchos se dan los grupos terroristas, empezaron a negociar con los gobiernos, se han aparcado muchísimos grupos terroristas en distintos puntos del planeta y guerras que estaban latentes, continuas, que venían desde tiempos ya casi inmemoriales, se han apaciguado y se han solventado y entonces parecía que íbamos por el buen camino, que estábamos enfocándolo con el multilateralismo, que es algo esencial para que los países todos tengan capacidad de decidir y de actuar en el mismo sentido. De pronto surgió alguna figura que creía que eso le restaba poder a su gran nación, le dio una patada al hormiguero y creó una gran guerra que trajo otras guerras que a su vez hemos hecho una involución gravísima y que tenemos que volver a encauzar, que no habrá más remedio que volver al multilateralismo y al consenso dentro de las Naciones Unidas y sobre todo dentro del Consejo de Seguridad para enfocar en los conflictos de la vía de la negociación y de la solución pacífica. Y esto que es a gran escala también sucede a pequeña escala, por ejemplo, volviendo a nuestro terreno, a los campos de fútbol, que potenciando estos valores evitamos pautas que comportamientos como a veces en el pasado y también sucede algunas veces actualmente pues ves ejemplos poco dignificantes y poco digamos educadores en por ejemplo los padres que se llegan a pelear o que los niños pues exceso de competitividad pues son para una cierta de la dependencia es un buen instrumento el deporte pero también no es susceptible como casi todo de mal uso. La semana que viene empezamos ya con un torneo ¿qué torneo va a ser el sábado que viene? Pues empezamos precisamente como el torneo a favor de la marcha de la segunda marcha mundial a favor de o sea por la paz y por la no violencia que dentro de la organización aquí en el local en la ciudad en la Coruña pues tiene varios clubs entidades y personas adheridas entre las cuales está el cloutor que crean una serie de eventos que están ahí que tratan de potenciar esta idea y de darle visibilidad y nosotros pues hemos planteado pues precisamente llevar a todas las categorías de fútbol base a una concentración tipo lúdica y deportiva el día 28 de diciembre en la ciudad deportiva de la torre toda una mañana desde las 10 de la mañana y que además del aspecto festivo deportivo que tratamos de potenciar porque precisamente es un parón de la competición ahora en navidades y vamos a hacer a su vez que concentren un mayor no posible también de tapones solidarios recopía de tapones para financiar una causa precisamente de las que mencionaba antes de una persona con mucha dificultad con una enfermedad catalogada tipo enfermedad rara y a través de la asociación ASER que es la asociación de ayuda a las enfermedades raras pues llevar esos miles de tapones normalmente solemos cargar un furgón grande tenemos muchísimos ya guardados porque somos punto de recogida todo el año tanto en mi trabajo en muchos sitios y eso ya lo vamos contando y sacas grandes que tenemos ahí preparadas más los que se lleve ese día haremos una gran aportación y si no es todo se consigue todo con nuestro esfuerzo pues habremos dado un gran empujón para que se consiga ese objetivo también hacemos colaboraciones con la Fundación SEUR que también hemos financiado a niños en este caso de otras comunidades que tenían también un problema y que sus padres lo hacían saber para poder financiar ese tratamiento y también en varias ocasiones con la Fundación Amigos de Galicia que tiene su sede en Villa García y que tiene la recogida a nivel Galicia en todos los puntos también nosotros aportamos durante el año para esa para esa causa entonces bueno lo hacemos para uno para otro y para otro en lo posible para variar un poco para tener un poco de distintos puntos de apoyo luego tenemos muchas asociaciones colaboradoras también de carácter social en los mismos servicios sociales en las cosas que organizamos y en este evento también aparte de la recogida de tapones vamos a hacer aprovechar ya la concentración de Juventud para hacer unas fotos de grupo con motivo del 90 aniversario y poder editar una revista con la historia que culmina ahí en esas fotos en lo que somos ahora en la realidad después de una larga trayectoria de equipos con mucho éxito al inicio y que ha llegado a ganar muchos campeonatos ligas locales ascensos y ha llegado a ser campeón de Galicia entonces promocionar incluso a una división nacional en el primer equipo me refiero pero que también ha tenido sus momentos de bajón estar al borde de la desaparición como cuando yo lo cogí y otras épocas intermedias donde sobrevivió como grupo entonces hacer esa foto tal la vamos a marcar en una revista que vamos a publicar espero que en breve y que y que dará un poco la foto total de la historia del club que hasta nuestros días además de este aporte a la marcha mundial que más actividad social dentro de la filosofía social del club deportivo en el torno pues tenemos bastantes espero no olvidarme ninguna y voy a mencionártelas por encima y también degranarte un poquito en que consiste cada una una puerta de extenderme demasiado que es un poco mi problema que me enrollo mucho pero te voy a contar que me gusta contar las cosas como desmenuzarlas para que queden suficientemente claras a veces igual es una intención de pensar que si no lo explico tanto no se entiende por ejemplo uno de los que más trabajo nos da ya en la época cuando acaba la temporada en junio empieza la pretemporada en agosto solo tenemos un impas de julio y en vez de descansar cogemos y nos montamos en actividades importantes como puede ser un campus social que le llamamos este año va a ser la quinta convocatoria quinta convocatoria de deporte solidario que se llaman quintas jornadas de deporte solidario perdón quintas jornadas solidarias de deporte adaptado e inclusivo este largo nombre con apellidos que trata de marcar distintas fases de ese proyecto ese proyecto va para niños de nuestro club y de otros que quieren pasar el verano con nosotros haciendo una actividad multideporte además ahí sí que no tratamos solamente fútbol sino que hay ahí hay baloncesto bala humano fútbol rubi vienen los de cratina en las clases los de atletismo la hacemos en el mar también uno de los días los viernes nos llevamos a la playa y hacemos deportes acuáticos y tal y en la playa y durante 15 días que era hasta ahora este campus era de 15 días y este año hemos hecho una propuesta para ampliar no hemos hecho una propuesta pero nos han pedido mucha gente que lo hiciéramos todo el mes entonces vamos a abarcar todo el mes de julio en la ciudad deportiva de La Torre todos los campos de 6 a 8 de la tarde para los jóvenes y por la mañana hacemos un turno extra para grandes digamos discapacidad grandes personas con grandes dificultades de deporte por ejemplo gente con sillas de ruedas con muletas o con atrofia muscular o con parálisis cerebral que vienen de algunas asociaciones como Aspace por ejemplo vienen tal adaptados y bueno nos nutre mucho ver el esfuerzo que hace la gente que más limitación tiene con las pocas oportunidades que tienen que eso a veces no se trabaja todo lo que se viera por falta de medios o de tiempo lo que sea en sus asociaciones y nosotros les damos ese extra enmarcado ahí y ellos vienen felices dicen que están todos los años preguntando cuando se empieza la actividad esta de las jornadas con lo cual tenemos ese digamos que es para nota es para verlo no es un grupo muy grande pero es un grupo muy intenso que requiere de una persona por cada usuario es decir que bueno requiere bastante y bastante compromiso después por la tarde como decía niños de todos los procedimientos nuestros que quieran participar simplemente niños de nichos en riesgo de exclusión social como puede ser pues los que no pueden pagar un campus normal que organizan otros incluso otras entidades pero a base de cobrar una cuota esto y también de grupos de asociaciones como puede ser de integración que trabajan en integración Ecoscebra por ejemplo Ecosdo Sur también Viraventos son asociaciones que trabajan tal y que colaboran con nosotros nos envían a sus usuarios para que esa se va tal ahora con Ecoscebra hemos ampliado todo el año damos unas becas sociales para integración de estos niños con lo cual no solo no pagan una cuota sino que les ayudamos en el transporte les damos también el material que podemos para que puedan venir a hacer la actividad y tal y es un programa en el que estamos muy orgullosos que estamos en esta fase de intentar chocamos un poco con la administración en cuanto a la necesidad de documentación para poder hacer una ficha de un niño que a veces se frustra y no lo decía por ejemplo Marisa que es una de las la directora de Ecoscebra decía que que los niños eso de que no puedan jugar por no tener la ficha por no tener que complementar la documentación no lo entienden que entenderían mejor se dice seres malos no vales para jugar que sí abruptamente que por falta de un papel yo por qué no puedo entonces esto quería trasladarlo también para que las administraciones hagan lo posible para vencer esas dificultades y hablo de deporte competitivo en este caso para nosotros para la organización del campus para entrenar con nosotros profesores no necesitan le pedimos los requisitos básicos vale datos pero que no no es importante pero para la competición la federación nos exige tener esos requisitos ¿y en qué casos hay dificultades de documentos? pues sobre todo de inmigración los de inmigración los que han bueno por desgracia han tenido que emigrar y no tienen pues el permiso de residencia actualizado no tienen permiso de trabajo o no tienen trabajo aunque tengan todo eso si no tienen trabajo pues tampoco cumplen con los requisitos es una lacra un lastre para integrar que nos impide integrar o sea un niño cuyo padre no tenga trabajo por ser inmigrante no lo deja jugar en un torneo oficial dicho así sería muy brusco pero no es exactamente por eso no es que no le dejen por ser inmigrante sino que no le dejan porque la FIFA en este caso la organización del fútbol que es la que tiene las competencias y la federación gallega se tiene que se tiene que digamos obtener a esas leyes de rango mayor que les incluye tal que ningún club del mundo sea de la categoría que sea puede fichar a ningún niño sin tener a raigo los padres aquí para eso pues le piden que tenga pues los padres estén aquí afincados de verdad tengan trabajo tengan permiso de residencia todo eso porque ha habido en otros casos sobre todo de los grandes equipos de la élite que se han dedicado a captar talentos en otros países y en otros continentes pues digamos guardeando la legalidad o incumpliéndola totalmente y ahora pues tenemos que cargar con este sanbenito de que nos piden muchos requisitos para hacer que sus niños federalmente a veces incluso siendo buenos jugadores y todo eso es muy dificultoso finalmente a la larga a la larga se consigue pero que da mucho trabajo y a lo mejor pasan una temporada en blanco entonces bueno es una dificultad pero volviendo al tema del campus que tiene otro apartado también para los discapacitados intelectuales por ejemplo no quiero utilizar la palabra discapacidad que es una palabra estigmatizante sino para los chicos con distintas capacidades que es como se denomina ahora y entonces pues colaboran con nosotros Dan Coruña Aspronaga Azcor en otros años ha estado también Aspanaes y Aspadisol que son de hoy también ha venido Aspaver que es de la zona de Bergantinos y entonces tenemos grupos diferenciados por edades y por dificultades y multideporte o sea que la complicación es un guiso un poco tan difícil de gestionar que requiere de muchísima gente muchísima gente voluntaria por cierto porque como decimos el campus es gratuito no solo eso sino que metemos en autocares para facilitarles el traslado en fin es un tema muy importante que nosotros trabajamos con mucho cariño con mucho esfuerzo después organizamos este año será el quinto mundialito de la integración algo que nos encanta hacer también porque ha sido un experimento básico empezamos con cuatro equipitos y ahora son 16 los que compiten cada año es casi un mundial en toda regla donde países inmigrantes de distintos orígenes van a competir con su selección con sus colores con sus banderas con sus familias en la torre se crea un colorido allí una fiesta multicultural y étnica fantástica el año pasado por ejemplo ganó Camerún un equipo fantástico una final contra Marruecos el año anterior había ganado Colombia en una rivalidad también con su vecino Perú el año anterior había ganado Senegal también con Brasil una final con Brasil y este año que se han incorporado equipos nuevos como de Portugal de Italia aparte de España por supuesto participa mencionaría puede que me olvide alguno de todo con el sur pues es Venezuela Argentina Uruguay Perú Ecuador Bolivia de algún colectivo hemos permitido porque ya tenían tanta gente interesada que hemos incluso creado dos equipos sí en el caso de Venezuela en concreto pues como sabes estos últimos años de Venezuela ha habido mucha y había dentro de esos colectivos normalmente contactamos con una asociación pero a veces hay varias porque es un colectivo muy grande y hay varias y ambas querían entrar y también nos pasó con Uruguay igual porque entonces siempre estiramos el chicle para poder darle cabida lo más posible a todos los que todos los que podamos y digo que es un torneo muy bonito muy apasionante y muy integrador ha creado también mucha expectación los medios de comunicación le han hecho bastante bastante caso digamos que nos han invitado a muchísimos sitios a contarlo y hacemos una presentación bueno nuestro principal patrocinador que es Finisterra Motor de Hyundai pues nos nos invita siempre a hacer la presentación así en sus instalaciones invitamos a a las asociaciones que cooperan con nosotros para llevar estos programas adelante dentro del programa social también tenemos las becas que antes mencionaba así de pasada las becas estas de integración para los niños sin recursos para los niños de sea la causa cual sea suelen mandarnos bastante también de los centros sociales donde bueno los padres exponen las dificultades que tienen para mandar sus hijos a un club pagar una cuota o tal y también de otras asociaciones como la Cruz Roja por ejemplo de la parte en concreto de la sección de refugiados han mandado de Ucrania de Georgia de distintos sitios para la intención niños y mayores también hemos ayudado también algunos mayores a ir a club a veces como entrenadores porque les gusta o ir simplemente a participar porque tenemos otra actividad que se hace todos los domingos del año todos donde yo también participo de hecho me lesioné allí en la playa todos los domingos hacemos unos partidos en torno a 30 personas aproximadamente también de distintas zonas de distintos creativos y como ahí no hay que tener ficha ni nada simplemente llevamos unos petos ponemos unas porterías marcamos el campo en la playa y jugamos unos partidos todos los domingos por la mañana sin pedir carné ni permiso de residencia ni nada y que también está bajo el patrocín de la Fundación Amarsa y llevamos bastantes años esto ya llevamos a lo mejor más de 10 años haciéndolo y esto ha crecido también tiene mucha raíz lo hacemos sobre todo en la playa Santa Cristina algunas veces también hemos hecho en Riazor pero se presta un poco menos sobre todo con las mareas vivas que a veces no están y la playa la parte interna de Santa Cristina que es más llanita y es más no hay oleaje no hay una mente más protegida del viento y todo se presta muy bien para esta actividad y allí también pues llevamos al mayor amplio colectivo más amplio y tal y ha habido gente que pues no podía tener una ficha pero también una oportunidad de tener luego hemos colaborado con otra actividad que ya estaba esta no es no la hemos iniciado nosotros pero que estaba a punto de desaparecer que es la Liga Social de la Coruña y la Liga Social de la Coruña es una liga de fútbol sala que se hace con entre entidades sociales por ejemplo Padre Rubinos por ejemplo Esporonaga Azcor ACLA que es la asociación de ayuda a drogodependencias más que ayuda a drogodependientes que la combate ¿no? Este drogodependientes este distintas asociaciones de carácter social que sus usuarios por un motivo de darle una actividad también física y deportiva a sus usuarios me olvidaba de Casco lo más importante con la que más hemos colaborado nosotros subimos material y tal que Casco es el comité anti-SID de la Coruña que tienen también una labor extraordinaria tienen comedor social para la gente que cometa pues es un poco de calor de comida de arregluto una zona de juegos una zona de tal y actividades sociales de tal y una de ellas es el deporte con lo cual colaboramos nosotros y también algunas que se han quedado fuera de la Cruz Roja también participaban en este campeonato este último no estuvo ya por tres cuatro ediciones van a ser ahora la promueve un poquito más Padre Rubinos es por el tema de que ahí no se necesita fiche sino por ejemplo usuarios como de Padre Rubinos que están diferentes durante todo el año diferentes personas pues no podrían mantener un equipo en competición todo el año sino que entran y no hay la necesidad de estar ahí federado con una norma rígida sino participan los que pueden y no tienen un carácter competitivo sino un carácter participativo y es una liga también muy bonita que hemos tenido que apoyar y también nos hacemos cargos este año a través de un club amigo como es el club que nos ayuda en este aspecto también con el fondo de la con la ayuda de la Fundación de Malsa para cubrir la parte del seguro que era la que coartaba muchas porque si se necesita un seguro por seguro de accidentes y de responsabilidad civil que algunas organizaciones no participaban por no tener la posibilidad por no gastar no poder gastar ese dinero costaba en torno a 3.000 euros aproximadamente en total y no se podía no podía decidir no participar por no tener eso entonces en torno a unas 12 10-12 asociaciones que hacen una liguilla local y se va cuando los domingos mañana también en distintos pabellones en función de la disponibilidad que haya y también es una actividad muy bonita luego también tenemos varias sesiones digamos de educación en valores es otro de los que hacemos una vez con los jóvenes precisamente los niños más bien en este caso que son los de fútbol 8 hasta la edad de 12 años los sábados un sábado al mes de cada durante todo el año durante toda la temporada mejor dicho para bueno sociabilizarles hacemos una pequeña merienda les tenemos una charla una pequeña charla para mentalizarles sobre los valores básicos del deporte por ejemplo el respeto al diferente el respeto al rival la digamos lo que decía antes de la política del esfuerzo del tratar de mentalizarlos para que sean activos no que vayan a jugar simplemente por hacer sino que que cojan cariño por el deporte lo que realizamos también va por el 30 debe estar sobre la 30 edición de un torneo para peñas en todos estos años hemos dominado el Teres Herrera de Peñas y es también para dar cabida a competiciones que no son federadas que no necesitan ficha donde la gente cualquier persona que 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 simplemente quiera jugar pueda participar entonces vienen aquí han venido de toda Galicia han venido de Orense de tal le tratamos de dar un poco como el gancho del deportivismo de que contactamos sobre todo las peñas que son deportivistas y entonces ahí que hay ya un núcleo de interés por el deporte pues hacen un equipito de amigos y participan en esa tarde entonces viene todos los años por ejemplo la de Melide vino la del Barco vino una vez la de Sestao o sea desde lejos vino alguna vez alguna de Portugal y ya va pues también por la 20 y pico edición no recuerdo ahora exactamente y también tiene ese interés de edad luego ya en el plano competitivo hacemos una gran competición que este año alcanza la 20 edición y es el 20 torneo internacional Club Torre y aquí es también una actividad amplia grande porque son más de mil participantes desde todas las categorías 8 equipos de 15 a 20 jugadores por equipo desde niños de iniciación de 3 años lo que coloquialmente se llama biberones entonces biberones pero Benjamín y Benjamín todas las categorías femenino y todo entonces también hace que sea pues un campeonato importante y se juega durante toda una semana y hemos tenido pues precisamente estos últimos años la introducción de clubes de fuera del resto de España como un venido de Cataluña de Barcelona de Euskadi de Valladolid y sobre todo de Portugal que nos quedó en muchos y tal y un equipo de Senegal otra de las actividades que programamos en estos últimos años y que nos ha resultado pues muy exitoso es muy reconfortante es el primer torneo que hicimos el año pasado de Liga Genuine y Liga Genuine está dirigida a jóvenes con distintas capacidades intelectuales y que el deportivo o sea los equipos profesionales han hecho pues un equipo de especial hacen una liga a nivel nacional y concentraciones para que estos jóvenes tengan tanto entonces nosotros hemos hecho nuestro propio equipo dentro del club con el apoyo de Espronaga y de Thor y Dan Coruña el deportivo también traía su equipo estrella el Lugo y el Sofán que traía a través de la asociación Aspaver que también colabora con ellos y hicimos un campeonato a cuatro en la torre donde estuvo súper emocionante bonito ganó el Lugo al final de los penaltis y hubo mucha emoción muchísima gente creó mucha expectación y la verdad que pensamos repetirlo este año porque ha sido un gran éxito así de modo sorprendente porque era una cosa una experiencia nueva ¿Alguna cosa más que se nos quede en ti entero? Pues bueno seguramente hay muchas cosas que tenemos digamos de lo no así tan ambiciosas pues como bueno lo que mencionamos es que todo el año hacemos recogida tapones que hacemos colaboraciones con el banco de alimentos con la cocina económica con tantos distintos momentos en distintas asociaciones tratando de variar también las aportaciones a distintos organismos y entonces pues son ya actuaciones más pequeñas más puntuales de digamos convocatoria a nivel interno para hacer recogida de alimentos entonces tal ahora vamos a participar el próximo fin de semana también el próximo no el siguiente fin de semana en un torneo donde los niños tienen que llevar un regalo para reyes para niños que no tienen tal a través de ese campeonato pues lleva o un kilo de alimentos o un juguete para otro niño entonces también pues sí son bastantes cosas por ahí que a lo mejor me quedo o algún ambiente entero bueno pues muchísimas gracias por ese inmenso trabajo y muchas gracias también por esta entrevista pues nada de agradecimiento a vosotros por darme la oportunidad de contarlo a veces las cosas haces muchísimo así si no lo cuentas es como si no existieran porque nadie se entera se entera poca gente entonces bueno el darle difusión a cuestiones consideramos muy positivas buenas para la sociedad y para que cunde el ejemplo también en otros clubs que también a lo mejor pueden tomar iniciativas de este estilo sería genial una frase que decía el concejal del deporte es el otro día una pregunta de un periodista y en deporte social o en deporte adaptado que pensáis pensando pillar al concejal fuera de juego diciendo no tenemos nada previsto y salió de una manera extraordinaria que a mí me encantó dice el ejemplo a seguir es el club torre y ya me quedé con el club así muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.